¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a acampar aquí en Ciudad Overgón, Sonora. Hace mucho calor, pero ahorita estamos en primavera y es un clima delicioso. Pero en la madrugada puede llegar a ser mucho frío. Y hoy vamos a acampar. Vengan, acompáñenme a ver qué cosas emocionantes nos pasan. En este campamento nos acompaña alguien muy especial. Es Chamoy y su mega camper. Miren, por aquí tenemos el baño. Miren, la regadera. El inodoro. Y si vemos, podemos agarrar esta palanquita. Lo cerramos y nos vamos a la cocina. Aquí tengo pósters, unos cupcakes, una hamburguesa, toalla. Y si apacheamos esto, suena música. O si apacheamos aquí, también tiene sonidos. Después tenemos esta zona, donde podemos ver esta cosa morada. Aquí, aquí la jalamos y lo podemos convertir en cama. Después, la tele la puedes mover para donde tú quieras. Para el comedor, para la sala, para la cama, donde tú quieras. También estas sillas se pueden poner para comer. Y cuando ya termines, lo vuelves a poner en la sala del conductor. También tenemos este hermoso balcón. Donde podemos disfrutar picnics, comidas y muchas cosas. Estamos súper listas para acampar, Chamoy. Vamos a comenzar el campamento haciendo s'mores. Me encantan. Tanto que ya he hecho otros videos de ellos. Pueden buscar en mi canal cuando los hice al sol. Y también hice s'mores en lava. ¡No se pierdan el video! Pero para este campamento, haremos s'mores tradicionales, hechos en pogata. ¿A ustedes les gustan los s'mores? ¿Están listos? ¡Venga! Amiguitos, aquí está mi saco de dormir. Y tengo estos libros de club libritos para entretenerme. Espero que no me pase nada. Bueno, tenía miedo de que me fuera a parecer un gato salvaje. Pero fue una noche muy tranquila. Amiguitos, ya amaneció. Y una de mis cosas favoritas de acampar es que cuando amanece puedes ver esta hermosa vista. Muchas gracias por acompañarme en este video, amiguitos. Recuerden, denle like, suscríbanse y compartan. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!